Sí, bueno, nos fuimos el día miércoles, tuvimos una audiencia en la cual había sido convocado para el día 7 de agosto, en el cual fue suspendida por Corfo, por el señor Bermejo, ha pedido el señor Bermejo, la Secretaría de Trabajo nos convoca que se suspendió la audiencia el día 7 y nos pasaron para el día 14. En realidad, bueno, cuando llegamos el día 14 a la audiencia, a las 10 de la mañana, nos encontramos con que, bueno, entrábamos todos muy bien, eso es la conversación y lo primero que nos dijeron de que, bueno, lamentablemente no íbamos a poder llegar a nada por una cuestión de que no había persona de economía para poder cerrar bien el acta. Pero nosotros le manifestamos en su momento que nosotros no fuimos a negociar ningún aumento salarial, sino simplemente fuimos en el marco de la conciliación obligatoria y lo que queríamos nosotros es elaborar un acta para dejar corroborado en el mismo, en el lugar donde se iban a sacar el básico testigo, donde se iba a sacar el porcentaje del aumento salarial que nos habían otorgado en el mes de mayo. Eso está todo más que claro, dijeron que el aumento se nos va a pagar, está reconocido, se va a pagar a medida de que la provincia se va acomodando económicamente, nos van a ir acreditando, nos van a pagar el aumento del retrativo del aumento salarial. No nos dieron ninguna fecha de pago, tampoco nos dijeron que nos van a pagar en cierta cantidad de cuotas, pero bueno, nos dijeron que nos van a pagar. Pero, en realidad, el reclamo nuestro estaba basado en eso, que no nos habían pagado el reclamo y porque ellos no habían podido liquidarnos, de acuerdo a lo que Cómputo les dijo, cómo sacar el porcentaje del aumento de la escala salarial de donde lo habían puesto, que era de la ley 1987. Nosotros fuimos con todos, le habíamos presentado de acá una contrapropuesta que ellos nos habían mandado, estábamos de acuerdo, resulta que llegamos allá y el señor representante de Corfo, Yamil, vicepresidente de Corfo, fue la única persona que se negó a firmar el acta, que dijo que no, que no porque no estaba autorizado a firmar, si no estaba autorizado a firmar, no sé para qué, o a tomar una decisión. Así que hicieron un viaje de gusto e incluso hicieron trasladarse de Buenos Aires a dirigentes de gremio. También, claro, yo le dije que para mí esta diligencia de Corfo, lamentablemente se nos está riendo, se nos está burlando en la cara, como todo, porque habernos suspendido una audiencia el día 7, una semana antes, para que no fuéramos porque no teníamos una persona de economía para sentarse, nos citan para el día 14, que tampoco había una persona de economía para sentarse. O sea, eso es lo que nos molestó a nosotros. Imagínanos yo, nosotros de acá, a la costa, son 1.200 kilómetros, pero la gente que viene a Buenos Aires son 4.000. O sea, lo hubieran dicho directamente, no, no vengan porque lamentablemente no voy a poder tener nada, lo hubiéramos arreglado de una manera más informal, pero digamos que no hubiera llegado esta molestia. Y ahora yo lo que estoy sintiendo es que esta diligencia que tenemos en Corfo lo veo desde hace un tiempo atrás, aproximadamente, antes de mayo. No es lo guardado lo que realmente quiere que esto funcione. No está a la altura de las circunstancias, digamos. Esa sería la palabra correcta, pero yo veo que tampoco le ponen interés para solucionar el conflicto. Nosotros no queremos conflicto. Nosotros queremos, se lo dije yo personalmente a Bermejo, lo vivo hablando con el gerente que tenemos acá en Esquel, que nosotros no queremos conflicto porque hace muchos años que trabajamos en esto y sabemos cómo lo llevamos, lo que... Aparte del aumento salarial, nos habían otorgado ellos, no es que nosotros fuimos a pelearlo ahora. Queríamos solamente eso, dejar redactado en un acta para cuando se abran las paritarias convencionales que nos habían dicho que iban a abrir en julio. Estamos casi a fines de agosto y ni nos convocaron. Entonces, ahora, bueno, eso es lo que nosotros queríamos dejar redactado para no tener más problemas, que de tal básico testigo se va a sacar el aumento salarial. Bueno, dijeron que no, que no se podía hacer y... Bah, lo dijo Yamil, lo dijo el vicepresidente de Corfo, que fue el que me parece que no quiere que se arregle el conflicto. Pero lamentablemente nosotros acá, hoy por hoy, no tenemos ninguna medida de fuerza anunciada, pero bueno, ahora dado con estas medidas que se están tomando, en cualquier momento me parece que vamos a tener que tomar. Al estar del Secretariado Nacional nos dijeron que vamos a estar en alerta y movilización para cualquier momento ser una medida de fuerza. Así que, bueno, ¿está declarada ya esa alerta o...? Sí, sí, sí. Hoy me llamaron del Secretariado, me dijeron cómo está declarada la alerta para cualquier momento. Si no tenemos respuesta en esta semana, posiblemente veremos cómo seguiremos la lucha.